A continuación tiene el uso de la palabra la señora Gina Labán, presidenta de NAMAD, México. Buenos días. Deseo explicarles quiénes somos y qué hacemos. La Asociación Mexicana NAMAD AC es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo primordial es el de brindar ayuda a través de actividades de asistencia social, entre otras. Somos voluntarias en NAMAD porque así lo elegimos. Voluntaria es la persona que por elección propia dedica parte de su tiempo a la acción solidaria, de manera altruista y sin recibir remuneración por ello. Es dar toda nuestra fortaleza, ánimo y voluntad de trabajo. Es preocuparnos, no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades y el bienestar del prójimo. Y ocupamos en mejorar la calidad de vida de nuestros con nacionales. Nuestra trayectoria ha sido larga y fructífera. Nuestra tarea social se ha visto reflejada al abarcar un amplio panorama en ayuda y apoyo. A continuación les doy a conocer brevemente algunas de nuestras acciones. En el rubro de salud. Formamos el voluntariado social del Hospital General Manuel G. González en la delegación Tlalpan de 1965 a 2015. Proporcionamos aparatos quirúrgicos, aparatos de audición, de ultrasonido, sillas de ruedas y una ambulancia. De acuerdo al estudio socioeconómico del hospital, se procuraron despensas alimenticias, medicamentos y ropa a las personas que lo requieran. Además de contar con visitas diarias a los enfermos. En el año 2012 donamos 20 sillas de ruedas a la Fundación Big Bola. Esta fundación se enfoca en ayudar a jóvenes y niños en condiciones de vulnerabilidad. NAMAD, en conjunto con la Fundación DIARC, brindamos ayuda a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, apoyando con material, terapias y refugio. Apoyamos la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana con voluntarias en distintas ubicaciones de la ciudad pidiendo donativos. En educación. Realizamos un proyecto durante 20 años en tres tres escolares de gobierno. El Ponciano G. Padilla, el Totón Cali y el Luis Donaldo Colosio en la Ciudad de México. Hicimos obras de remodelación como impermeabilización, pintura y construcción de aulas y cocina. Ludoteca y computadoras. Juegos infantiles de jardín. Además, otorgamos becas alimenticias a los preescolares de horario mixto, lo que permite a las madres trabajar. Actualmente damos becas de educación a 10 escuelas gubernamentales. Se escoge al alumno de acuerdo a su excelencia académica. En el año 2015, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, acondicionamos una ludoteca y biblioteca a nombre del maestro Francisco Toledo, en la Escuela Primaria Benito Juárez. Nos recibieron con un espectáculo musical de bailables y se procedió a la inauguración con las autoridades del colegio y las correspondientes a la CENTE. En 2016, se donó la ludoteca en la Escuela Rural Ignacio Allende, en el municipio Francisco I. Madero, en el estado de Hidalgo. Y estamos ocupadas con el proyecto de construcción de una biblioteca ludoteca para la Escuela Primaria Mariano Azuela, en Huixquilucan, Estado de México. En alimentación. En el rubro alimenticio sumamos alrededor de 2.000 despensas y becas alimentarias mensuales. Dentro de los beneficiados se encuentran la comunidad rural en Santa Lucía Potrerillo, en Fortín de las Flores, Veracruz. La Fundación Funfai, que se encarga de los hijos de madres reclusas. La Fundación Debe, en el estado de México, con una casa de niños y otra casa de niñas que proviene de hogares y familias en los que hay abuso y abandono. La Fundación Debe, da manutención y cuidado hasta que sean adoptados o cumplan la mayoría de edad. El Día del Niño 2016, festejamos con juguetes y animaciones a los pequeños del comedor Huellitas del Estado de México. Y del Centro de Atención Múltiple Arturo Rosenblad, en el municipio de Melchorocampo del Estado de México. Apoyo social. En el 2011 entregamos cobijas a la Comunidad de Hielo, Zona Popular en Huixquilucán y al Hospital Federico Gómez. El 7 de diciembre de 2016, y con mucho orgullo, entregamos 2.000 cobijas al Instituto Nacional de Migración, sabiendo que éstas llegarán al que más lo necesita. Toda esta labor no la hemos hecho solas. Afortunadamente, contamos con patrocinadores altruistas, entre los que se destacan el señor Don Eduardo y Jovita Cojad, y los señores Simón y Ariel Piquer, quienes siempre e incondicionalmente apoyan nuestros proyectos. El voluntariado nos beneficia a todos en su conjunto, tanto a los individuos que lo ejercemos como a los que lo reciben, ya que refuerza los lazos de confianza, de solidaridad y de reciprocidad entre los que formamos una única sociedad. Una sonrisa, un te quiero, un gracias, un abrazo, es nuestra gran satisfacción. Muchas gracias. Agradecemos a la presidenta de NAMAD México el habernos compartido estas acciones en salud, educación y, por supuesto, otros rubros de los más sentidos de nuestra sociedad. A continuación, invitamos al licenciado Moisés Romano Jafib, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, nos dirija su mensaje. Saludo a la senadora Lucero Saldaña, saludo también a la senadora Rocío Pineda, a los senadores y senadoras que se encuentran aquí presentes, y al subsecretario Miguel Luis Cabañas, a quien aprovecho para agradecerle que siempre está tan al pendiente de nuestra comunidad, lo valoramos mucho. Saludo también a nuestro queridísimo embajador Jonathan Pélez, también siempre al pendiente de nuestra comunidad. Y además con un especial cariño saludo a Cecil Halkin y a Gina Labán, representantes de NAMAD, a Rabino Marcelo Ritner, que se encuentra entre nosotros, a todos ustedes, señores y señores, muy buenas tardes. En representación del Comité Central de la Comunidad Judía de México, agradezco sinceramente la oportunidad que me dan de dirigirme ustedes, en este importante recinto legislativo. En especial, agradezco a nombre de nuestra comunidad, que nos den la oportunidad de reconocer el trabajo de nuestras queridas y muy respetadas voluntarias de NAMAD. Yo quisiera, si me lo permiten, además de este agradecimiento, compartir con ustedes algunos datos que posiblemente no se conozcan en su totalidad. Como ya se dijo, NAMAD México pertenece a una organización israelí, también llamada NAMAD. Esta organización cuenta con casi 100 años de experiencia en el trabajo voluntario en Israel. Es importante resaltar que NAMAD es la institución femenina más grande del Estado de Israel. NAMAD cuenta con más de 300 mil voluntarias. Y si tomamos en cuenta que la población de Israel actualmente es de aproximadamente 8 millones de personas, y si analizamos que de los 8 millones de personas, 4 millones son mujeres, llegamos a la conclusión que NAMAD, con 300 mil voluntarias, tienen sus filas al 7% de la población de Israel, trabajando como voluntarias. Además, es importante resaltar que en sus filas no todas las voluntarias son judías. Afortunadamente, en sus filas militan cristianas, árabes, drusas y circassianas musulmanas. O sea, plural, 100%. Comparto estos datos porque en ocasiones es difícil entender cómo un país tan pequeño, con un tejido social tan complejo, funciona y funciona bien. NAMAD es un orgullo para el Estado de Israel, pero también es un orgullo para nosotros, aquí en la Comunidad Judía de México. Ya que, además de su trabajo voluntario, día a día, apoyando a grupos desprotegidos de la sociedad mexicana, también actúan como embajadoras de nuestro pueblo, del pueblo judío, mostrando lo que realmente significa la cultura judía. Nuestra cultura milenaria, que hemos logrado con éxito pasar de generación en generación, dentro de muchos de los principios básicos con que contamos, la ayuda al prójimo es uno de nuestros principales valores. De hecho, hay una frase judía que ayuda a comprender muy bien el trabajo de NAMAD. Y esta frase, escrita por un pensador, obviamente también judío, dice así, cuando se te presente la oportunidad de hacer el bien, no lo desperdices. Por ello, pienso que nuestras voluntarias de NAMAD son, además de voluntarias, grandes embajadoras de la cultura judía. Yo quisiera, si me lo permiten, hacer una pequeña reflexión, una reflexión sobre el concepto de hacer el bien a los demás, sin pedir nada a cambio. Y no me refiero solo a la sociedad mexicana, me refiero a la sociedad en general, en cualquier lugar del mundo donde nos encontramos. Vivimos en un mundo tan materializado, tan politizado, tan deshumanizado, que en ocasiones nos cuesta trabajo creer que alguien dedique su tiempo solo para ayudar a los demás. Lo que debería ser natural del comportamiento humano, en momentos pensamos que es antinatural, más bien pensamos que dedicarse al mal es lo normal. Pero si escuchamos noticias de voluntarios trabajando por los demás, y sin pedir nada a cambio, no lo creemos, no lo asimilamos. Por eso, yo quiero aprovechar este foro tan importante de nuestro país, para que juntos reflexionemos y no dejemos que los antivalores nos consuman. Ojalá que ejemplos como el de NAMAD y muchas otras organizaciones aquí en nuestro querido país México, nos hagan reflexionar y nos permitan regresar pensamiento natural. Ayudar a los demás es un valor humano, y es un valor que nunca podemos perder. Yo en verdad les agradezco que me hayan escuchado, que me hayan dado la oportunidad de hablar en este foro tan importante, y les pido que nos quedemos con esa reflexión. Ayudar es lo normal, no hay que verlo como algo anormal. Gracias. Por supuesto agradecemos las palabras del presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México por compartirnos esta reflexión, dejárnoslas también, por supuesto, de tarea.